En 54 años me había escuchado decir que me arrepentí. Juan Osorio está llegando del aeropuerto y donde tiene algo que decir. Fue tan lindo, las primeras cinco semanas a las sextas empezaron a romper las reglas. Los problemas que tenían ellos eran ellos, no tenían absolutamente nada que... Fue en diciembre del 2021 cuando Bobby Larios estuvo revelando durante una entrevista con Gustavo Adolfo Infante su versión respecto a la relación amorosa que mantuvo con Niurka y estuvo destapando entonces que en un inicio todo fue falso. No había tenido yo chance de chismoseárselo a la gente, mira, me gustó hasta eso. Y es que el actor de melodramas como Salud, Dinero y Amor le comentó al periodista que Juan Osorio fue el responsable de inventar la relación con la que era en ese momento su esposa y de que justamente él recibiera el veto que Televisa le dio. Cuando yo conocí a Bobby, ya en mí le había nacido. De hecho, Bobby Larios explicó que todo inició cuando se presentó la oportunidad de trabajar con el productor de melodramas como ¿Qué le pasa a mi familia? para justamente realizar una actuación en pareja con la famosa bailarina. Pero Emilio tiene todo el parecido de Juan, su papá. Y fue así como él conoció a la famosa actriz en la grabación de la telenovela Velo de Novia. El actor estuvo asegurando que no le interesaba trabajar con él porque tenía una relación muy cercana con el también productor Emilio La Rosa. Pero aún así estuvo aceptando la propuesta para la historia de la telenovela. Si quieren dudar quién es el papá, qué pena por Juan porque yo lo amo y lo respeto. Fue durante el programa Siéntese Quién Pueda donde la ex-participante de la Casa de los Famosos reveló si efectivamente el progenitor de su hijo es Bobby Larios, quien supuestamente fue su amante mientras ella estaba casada con el productor de telenovelas hace unos años atrás. La verdad yo no tengo la duda ninguna de quién es la mamá. En este sentido, Niurka apuntó que más allá de las habladurías, Emilio Osorio contaba con los rasgos físicos de Juan Osorio. Así que finalmente Niurka Marcos aclaró los rumores acerca de la paternidad de su hijo Emilio Osorio, pues recientemente ha circulado la versión de que el joven de 19 años de edad no es hijo del productor Juan Osorio sino de Bobby Larios. Estos dichos realmente han surgido debido a que los internautas argumentan un nulo parecido del joven con el creador de telenovelas como Nunca te olvidaré y Salomé, mientras que en el caso de Bobby Larios han hallado una serie de semejanzas físicas. La mujer del escándalo también estuvo aclarando que el tema de la paternidad le tiene sin cuidado a Emilio Osorio. Cabe recordar que Niurka y Bobby se conocieron durante las grabaciones de la telenovela Velo de Novia, misma que estuvo siendo producida por Juan Osorio y que se estrenó para el año 2003, mientras que por su parte Emilio Osorio nació un 25 de noviembre del año 2002, así que aparentemente esto libraría de cualquier tipo de culpa a la conocida vedette Niurka Marcos.